Tengo antojo de algo rico con chile Una botanita crujiente, algo bien que me enchile la lengua Rico también, taquis taquis, taquis taquis fuego Estoy enchilado Ya traigo la lengua súper enchilada Ahora lo que yo necesito es aguatra Y acá no te llepes mi botana Taquis taquis, taquis taquis Mis taquis taquis, no te preocupes Aquí hay otros, verdes, ¿qué más da? Estoy comiendo unos taquis color verde Son exóticos raros, eso no lo sé Y aunque no sean de fuego, a mí me vale Taquis taquis, taquis taquis ferides Que quede claro que esto no es pagado Pero Barcel, si ves esto, llámame Tengo antojo de algo rico con chile Una botanita crujiente, algo bien que me enchile la lengua Rico también, taquis taquis, taquis taquis fuego Estoy enchilado Ya traigo la lengua súper enchilada Ahora lo que yo necesito es aguatra Y acá no te llepes mi botana Taquis taquis, taquis taquis Se acabó el video, ve y suscríbete Mi canal musical, ya quiero verte Dámela y activa la campanita Ya estamos, quedamos, es una cita A todos los amo